mi gente como estamos espero que hoy les vaya a gustar el vídeo yo creo que va a ser un poquitico más interesante porque voy a mostrar candela vamos a darle pata a este carro un momentico ya tengo las llaves voy a ir a prenderlo y nos vamos a ir a dar una vuelta compañía pena les interrumpo este vídeo pero quería comentarles que este vídeo está patrocinado por pop party experts ellos son las personas que tú debes contratar si tienes una fiesta y necesitas decoración porque ellos te lo hacen todo muy personalizado muy a tu gusto como tú lo quieras hacer ellos te lo hacen pero empacan en una caja te llega a tu casa y tú haces tu fiesta yo sé que en este momento lo que tú menos quieres tener es una persona extraña en tu casa con toda la pandemia y todas las cosas que te puedes saber quién sabe qué te pueda pasar esta es la gente que tú debes llamar contáctalos ellos están en el instagram que les voy a dejar ahí en la descripción y por aquí un pequeño letrerito con el nombre y la cosa al link para que vayas directamente contacte con ellos diles que yo te mandé de parte de chiwi's garage y ahora mejor que nunca dos semanas a partir de ya de que sale este vídeo al aire están preparándose para san valentín hay unos arreglos hermosos yo ya los pude ver yo ya encargué el mío para mi esposa así que no se te olvide hacer lo mismo acuérdate pop party experts es para tu fiesta de ahora en adelante mientras tanto sigan viendo el vídeo y y bueno llegamos a mi mexico esta es una zona que es más bien tirando a solas y creo que no vamos a tener problemas para hacer lo que quiero hacer y bueno entonces a buscar donde me parquear y para que hablemos un ratico comentó al respecto bueno nos encontramos en mexico bienvenidos a me pero por primera parte para los que no lo conocían este es el niata es un mazda mx5 miata del nombre completo con apellidos y todo modelo 2003 este es el que tiene un motor 1.8 con válvulas variables nada del otro mundo no tiene nada de modificaciones solamente la barra que es una barra muy especial como pueden ver a los que no saben realmente me ha preguntado que donde he comprado esa barra que porque no conocían esa marca y ya ustedes se darán cuenta ring 16 llanta firestone firehawk indy 500 es la referencia 205 45 16 es un threadware de 340 la verdad que agarran bueno yo las encontré me puse a buscar por internet las mejores llantas para hacer autocross o algún tipo de conducción deportiva pues por ahí callejeras y éstas siempre han estado entre cuatro o cinco artículos que llegué a ver éstas siempre estaban en la lista y el la vista eran las 10 mejores las 20 mejores yo que sé y por lo menos de la de esos en la mitad o más siempre estaban ahí en en el ranking entonces por eso las compré de las únicas modificaciones que tiene el carro la silla está medio gastadita pero no me importó yo lo que hice fue sacar la silla le quite espuma tanto arriba como por debajo para que mi trasero quede más metido para no pégame arriba porque como pueden ver el niño es saltico y el carro más bien chiquito esta silla si está normal le puse esta mierda me la regalaron jesber muchas gracias parcero esto estaba medio molido por aquí se ve como lo que había antes yo le puse esto no había otro que no tuviera esto las millas no son importantes no joda y en el motor vamos a ver ahora vamos a hablar de lo malo porque no todo es bueno en este carro como pudieron ver cuando le estaba dando la vuelta el carro tiene problemas de pintura en los rines también que están vueltos chico acá por aquí esto fue cuando yo lo le estaba cambiando en la manguera volví mierda el carro porque me di cuenta después de 45 formas diferentes lo único que estaba teniendo era problemas tras problemas tras problemas pero bueno eso eso fui yo por acá me quedó más ejemplos de eso yo le pinté esto porque esto tenía un podridito por ahí al otro lado que ahorita se los muestro que me está volviendo como pueden ver no lo pinté muy bien pero bueno aparte de la pintura totacitos que tiene por ahí y muchas otras cosas más los problemas más que todo son mecánicos la parte estética sólo arregla cualquiera o le terminas pagando a cualquiera para que lo arregle disculpen porque estoy pisando hojas pero el problema más grande de esto está me está botando agua que no sé de dónde yo ya le cambié la bomba de agua la correa de tiempos y otras cositas por ahí pero en fin cuando lo arregle no estaba bien no sé qué está pasando el aire acondicionado no funciona y tiene un botadito aceite esto por acá atrás no sé qué sea pero me está cayendo aceite al alternador pero no importa eso lo vamos a aprender y lo vamos a arreglar y pues todo lo que yo vaya aprendiendo se los voy mostrando ustedes para que ustedes les diré qué es lo que va a pasar pero bueno vamos a hablar ahora de lo que verdaderamente vamos a hacer yo apenas llegué a mi casa para que el carro y lo empezaré a desbaratar y con todas las cosas que le voy a arreglar porque tengo que arreglarle moricho le voy a hacer lo que llaman una afinación completa y bota y arreglarle los botaderitos de aceite de agua que tengo pero como el carro tengo una manera de mirarlo y moverlo como como dice antes voy a hacer voy a grabar con ustedes el antes y después yo tengo una aplicación que se llama pocket dyno no es lo más sofisticado del mundo pero la tengo hace muchísimos años la usé con unos amigos cuando estaba en un club de carros se llama st colombia para los que lo conocen los que me están viendo fueron los mejores años de mi vida a nivel automotriz y después hicimos full racers que en fin a mí se me dañó el carro me empecé a involucrar a montar patineta y una cosa llegó a la otra y nunca terminé pero bueno yo me hablo con toda esa gente con la gran mayoría por lo menos en el carré libre y todas las cosas pero bueno entonces vamos a organizar el carro voy a poner las cámaras voy a organizar la aplicación aunque yo ya la tengo pero les va a mostrar me van a disculpar porque tengo que grabar con la go pro el audio no va a ser lo mejor pero cuando yo esté editando les ayudaré a explicar qué raro que estaba hablando esta va a ser la última y me voy para otro lugar México es muy chiquito México número 2 salida número 3 esta es la cuarta vez vamos a ver si esta vez si me estoy en los cámaros estoy en otro México la temperatura sigue siendo la misma el carro ya está caliente yo no tengo mucho tiempo porque tampoco como les dije tengo problema de agua vamos a hacer la última nadie vamos a ver si todo no 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 nuevamente bienvenidos ya fuimos a dar la vuelta espero que les haya gustado yo sé que las cosas no fueron como yo quería pero bueno vamos a hablar un poquitico de cómo fueron las las cosas yo tire aproximadamente si mal no recuerdo por los 545 cosas en jalones candelabros mientras busco sigo hablando y según la aplicación esto fue lo que encontramos según esta aplicación dice que este carro así como está hace el cuarto de milla en 14.84 segundos a 94 millas por hora dice que hace de 0 a 60 en 7.5 segundos según la pequeña aplicación que se llama pocket dino se nos había dicho estos son los averajes ya lo saqué dice que los mejores resultados que obtuve obviamente cuando haga el después lo mismo dice que de 0 a 60 6.33 segundos cuarto de milla 14.84 a 94.5 millas por horas el octavo milla a la mitad de esto dice que 9.94 segundos a 68.32 millas por hora dice que el caballo de fuerza a la la rueda según la aplicación 130 interesante pero discutir según según estos motores a la volante era de 145 15 caballos de fuerza en 17 años perdidos no sé no importa acuérdense es con lo comparativo aceleración dice que el 6 0.67 g y la distancia recorrida son 1320 pies o sea a un cuarto de milla dudas aclaraciones preguntas pero bueno yo quiero más o menos mostrarles pues quería mostrarles eso y decirles ahorita al final o simplemente voy a poner como aquí tengo más o menos lo que voy a hacer pero bueno me comí tercera dos veces y según mis habilidades para manejar eso es mal no son las mejores pero bueno el 320 y 130 caballos de fuerza supuestamente la rueda ya lo voy a comparar después a ver si si hay mejora o no mejora con todo lo que le voy a hacer para mostrarles todo eso yo creo que es mejor que me siente que tengo aquí una caja que dice repuestos ni a cachet es muy fácil decirte lo que hay dentro pero les voy a mostrar el manual un equipo de sonido con el que me vino me vino con un hueco entonces yo compré esta tapita no me gustó mucho después compré esta le quité las cositas estas porque la verdad que no veo muy bien las tapitas de cubre placas esta es una de las nuevas las viejas ya las había dañado cables nuevos filtro de aire viejo me sobró una vez compré paquete de tapaválvulas que tengo que desbaratar termostato ya que voy a desbaratar de una vez compré un short shifter no cambio estas son las que les había dicho es un kit completo que le compré a un señor en internet les voy a dejar el el link en la descripción tiene con un montón de sellitos y cosas que es para reparar el el bbt filtro de gasolina le voy a poner este filtrico no sé qué haga pero el bit un empaque para el termostato una vez compré un short shifter me duró horas y de malo me salió si alguien lo quiere escríbeme esta manguera creo que la voy a terminar usando para el peliqueo que tengo de agua no me acuerdo porque ese creo que es mi termostato buguías estas son dos entonces mis intenciones es tratar de traer este carro a la vida necesito para poner todas estas cosas este carro tiene demasiados problemas como les había contado entonces tengo que desbaratar y empezar a arreglar no me queda de otra bueno volviendo al tablerito ahora de este lado tengo que arreglar unas cuantas cosas primero tengo que arreglarle donde esta la fuga de aceite y la de agua me acuerdo de la canción ustedes la saben bueno tengo que cambiar buguías todos los empaques de todo lo que es barate creo que los tengo todos si no lo tengo que agregar aquí tengo que cambiar el filtro de gasolina tengo que cambiar el filtro de ahí yo ya les había dicho que yo tengo un KIN en este caso tendría que limpiarlo pero tengo ganas de hacer un desbarajuste ahí entonces creo que si lo hago tengo que comprar el filtro de ahí de nuevo tengo que limpiar la boca de aceleración y tengo que limpiar el radiador como yo lo tuve vendiendo mucho tiempo con agua y fuera de eso fue agua no destilada ni nada por el estilo eso está vuelto mierda y no es bueno entonces por eso ya que voy a quitar todo el aceite que tiene el carro en este momento tiene 8 meses más el carro lleva 8 meses parqueado y yo creo que le cambié el aceite por ahí un mes o dos meses antes de que lo parqueara tranquilamente tengo desde mínimo de 10 meses con ese aceite yo usé aceite sintético pero en fin simplemente porque no que voy a hacer todo por el derecho le pongo aceite un filtro nuevo después de que limpia el radiador refrigerante la gasolina que tiene es de 8 o 10 meses también entonces tengo que echarle más gasolina o ya que voy a sacarle el filtro de gasolina por el derecho saco esa gasolina la dejo que corre le pongo gasolina nueva y echarle un buen limpiador de inyectores bueno mi gente eso fue todo por hoy yo ya me adelanté un poquito para poder ver un poquitico mejor la cosa para echar la luz que tengo ahora no voy a hacer nada pero si voy a empezar a madrugar ojalá todos los días empezar ya quite el capó tengo mi tablero después probablemente voy a iniciar esto y empiezo a escribir lo de la pintura con un borrado con un marcador de esos de de sisas o lo lleno de cinta yo que sé pero bueno les agradezco que hayan visto el video si llegaron hasta este punto con mayor razón aún se los agradezco si no se han suscrito por favor suscríbanse déjenme en un comentario cualquier pregunta que tengan acerca del carro futuras cosas que también les iré contando acerca de eso pero si quieren que les haga un video solamente eso con mucho gusto se lo haré nos vemos a la próxima que Dios los bendiga y ya saben córtese mal para que pasen bueno